Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un Gin Fizz. En el vaso de la coctelera sumamos mucho hielo y ahora sí salimos con Gin de la Veracruz. Oriundo de Mendoza se destaca por su aroma herbal de cardamomo, raíz de angélica y coriandro que aportan armonía y versatilidad. Sumamos una onza y media o 45 mililitros. Continuamos con una onza o 30 mililitros de jugo de limón y media onza o 15 mililitros de almíbar simple. Tapamos nuestra coctelera en dos tiempos y batimos enérgicamente por 10 o 12 segundos. Actitud, sonrisa y esa es la temperatura justa. En un vaso de trago largo y con la ayuda de pinzas sumamos mucho hielo y ahora sí filtramos nuestro cóctel. Es importante destacar que es una bebida sumamente suave lo cual invita a beber más de uno. Por último sumamos un chorrito de soda y para cerrar con broche de oro decoramos con una piel de limón. Espero que el vídeo les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.